Bueno, pues entramos ya en tiempo de opinión de los viernes, y los viernes siempre en la hora roja y blanca hablan los políticos esportinguistas, los responsables de la ideología de todos los jijoneses, los que en el ayuntamiento o en sus distintas instituciones, pues intentan representar a la ciudadanía de Gijón, que todos ellos son esportinguistas, como el caso de nuestros dos invitados de hoy, como Manuel Iñarra, que es el coordinador de Ciudadanos en Gijón. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Juan, hola Jorge y hola a todos los oyentes que nos siguen en el tema. Y Jorge Urlé, del Partido Popular. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Qué ganas tenía ya de empezar la temporada. Ya se hizo larga la pretemporada que hicimos en la hora roja y blanca, pero ya desde este lunes ya estamos al pie del cañón, a partir de la tercera jornada. Y decía, hasta que el Sporting no sea líder, no vuelvo a hacer el programa. Hay que ponerse en serio, porque si no, nos tiene ahí mitad la tabla y no puede ser. Oye, ¿qué tal el verano? ¿Cómo fue la cosa con todo este tinglao de la pandemia, los rebrotes y de todo, Lolo? Bueno, diferente, tranquilo en medida de lo posible, que obviamente fue un verano extraño para todo el mundo. Gracias a Dios vino un tiempo bastante bueno, lo meteorológico, por lo cual... Como leo hoy casi. Exactamente, todo lo contrario de hoy y nos permitió, por lo menos a mí que me gusta mucho estar en la naturaleza y en la bicicleta especialmente, pues me permitió un poco, bueno, dedicarme un poco a la bici y aprovechar los días. Pero bueno, extraño y con muchísima preocupación, lógicamente, ¿no? Porque en el verano que fueron los mejores momentos, por decirlo de alguna manera, de la pandemia, pero bueno, preocupado con lo que podía pasar en ese momento, no solo con los rebrotes, que es lo que nos ocupa y preocupa ahora, ¿no? Sino de cara, pues bueno, pues a la situación económica que se puede plantear en el país y que, bueno, conocidos, amigos y muchas personas de mi entorno y de no mi entorno y de la calle ves con preocupación, pues la crisis económica que tenemos en Ciernes y la verdad que bien tranquilos. Nosotros en aquel momento no tuvimos esa incidencia sanitaria, pero con preocupación y viendo y preveyendo un poco lo que nos estamos sufriendo ahora, ¿no? Por de alguna manera. Pues sí, sanitaria y también económica y mucha incertidumbre que tenemos todos. Tu verano, Jorge, viajando mucho. Te he visto por ahí en Facebook y no has parado. No, he hecho una excursión, pero por dentro de Asturias. Bueno, también es importante el turismo local, ¿no? Sí, oye, cogiendo un poco el hilo de Lolo, hay que ayudar al comercio de la hostelería local, ¿no? Creo que la crisis económica va a ser más larga de lo que esperábamos. De momento, la crisis sanitaria va a seguir ahí, con lo cual hay que ayudarnos. Y menos tres días que me escapé yo solo, lejos de gente a Cantabria, el resto aquí en Gijón, pues viendo amigos cuando se podía, paseando mucho, bañitos en la playa, a horas a las que no hubiese gente. Y poco más. La verdad que tenemos la suerte en Asturias de tener un turismo. De setenta y tantos consejos que hay, yo creo que todos no podemos conocer todos. Y ahí siempre hay rincones, siempre hay sitios, siempre hay lugares aquí en casa, a media hora o cuarenta minutos, que la verdad que tenemos la suerte. El que es de otra provincia, no vamos a nombrar ninguna, pero igual es todo más parecido. Aquí en Asturias tenemos playa, montaña, zona verde, zona de todo tipo. Y la verdad que eso se agradece. Bueno, estamos también pendiente, bueno, el resto de colaboradores habituales de la hora roja y blanca, de los viernes, políticos y esportinguistas, van a ir pasándose por aquí cada viernes. Los Paco Cubiella, Pelayo Barcia, pues mucha gente que se ha ido pasando por aquí por el programa. Estamos negociando también para incorporar a más gente nueva, nuevos fichajes que hoy iban a estar. Pero por un problemilla técnico de esto de la aplicación no han podido estar, que esperemos que el viernes podamos también presentarle. Pero bueno, hoy con Jorge Urlé, con Lolo Iñarra, hablamos un poco de este inicio tremendo del esporte y no contábamos con ello, ¿eh? No, la verdad es que ni en los mejores sueños contábamos, bueno, llevamos tres jornadas, ¿no? Pero contábamos con haber ganado todo, ir líderes, que no nos hayan marcado ni un gol. Y estoy gratamente sorprendido. Bueno, me recuerda mucho al esporting de los guajes, ¿no? De Abelardo. Que todo el mundo esperaba una temporada normalita, mitad de la tabla, casi sin fichajes, tirando la cantera y nos sorprendieron. Y está siendo muy similar. Y lo que más me está llamando la atención para bien es el entrenador. Oye, era un entrenador que yo creo que no conocíamos nadie. Y me está sorprendiendo tanto por la sinceridad de sus ruedas de prensa. No nos vende humo, no nos cuenta milongas. Está siendo sincero y porque se está trabajando muy bien el equipo. Veo un equipo ordenado, lo veo muy seguro y con las ideas claras. Y le está sacando mucho partido y rendimiento a jugadores que, la verdad es que no esperábamos muchos de ellos. O jugadores que estaban en el B.I. y han subido con fuerza, ¿no? Nombres propios, ya que dices, jugadores que no contábamos casi con ellos. Imagino que Djurjevic, imagino que Borja López, ¿no? Claro, sí. Lolo, ¿tú con qué te quedas de este inicio? Para ti es casualidad, es que, oye, se ganó a Leobreñas al final, al Cartagena porque primero salvo Mariño y al Girona porque compensaron la expulsión y luego el equipo se creció. ¿O no? ¿O esta es una línea más o menos con un buen trabajo, un equipo más serio atrás que el año pasado? Y encima, si explota por fin el delantero, pues quizá podamos ilusionarnos. ¿Cómo lo ves? Mario Purula, para mí, vamos, me llenó, como se suele decir, de orgullo y satisfacción, ¿no? Porque ver a tres futbolistas titulares que, de una u otra manera, pasaron cuando yo estaba entrenando, como son José Grajera, Pablo García y Campos. Y las par Campos, pues para mí fue un orgullo, ¿no? Que los conozco desde los tres años, puedo decir, desde los cuatro años. Y para mí, en lo personal, ya fue una satisfacción verlos jugando juntos, además, ¿no? ¿Tú les entrenaste directamente o coincidisteis en el club, pero no estaban contigo? No, yo coincidí con ellos siendo coordinador en la Asunción. Ah, bueno, claro, claro. Ellos empezaron de críos. Por ejemplo, a Gaspar lo conozco desde que era un bebé, por decirlo de alguna manera. Con Pablo García tengo amistad con la familia de toda la vida y lo conozco también a toda la familia desde que era un crío. Y con José Grajera le di clase yo a la Asunción cuando estuve trabajando allí antiguamente. O sea que verlos, bueno, se supone una satisfacción, ¿no? Igual que los demás, ¿no? Que cuando los ves a los chavales desde pequeños y ves que de repente están en el fútbol profesional y con una circunstancia como esta, pues a uno le hace mucha ilusión. Y luego los resultados, yo creo que los tres partidos demuestran lo que es la segunda división. Es decir, han sido tres partidos igualados, equipos, dos de ellos que han ascendido de segunda división B, que demuestran lo que es la categoría, ¿no? Son partidos en los cuales hasta los últimos minutos o por un hecho puntual se decide, el partido de Cartagena se decide a balón parado, el partido de Logroño se decide en una acción individual, igual que el primer gol contra el Girona. Bueno, es decir, es la segunda división. Es que no estamos descubriendo, por desgracia, llevamos tantos años en esta categoría que no nos descubre nada nuevo, ¿no? Y sobre la importancia que tiene el entrenador, ¿no? Yo sabéis que me encanta el español. No es que tenga una afinidad especial, porque mi equipo es el Sporting, pero siempre me encanta el español porque es un club de cantera. Y David Gallego, como en su momento, bueno, Rubí, que pasó con la cantera, del español son gente que no se cortan en sacar gente de abajo, ¿no? Si veis la plantilla del español actual, lo del anterior, cuando estuvieron en previsión, tienen cantidad de jugadores que provienen de sus propias canteras, Marroca, Melendo, bueno, como decir... Los López, los tres o cuatro López que son todos de la cantera. Bueno, hay muchos futbolistas que salieron de la cantera y apuestan por ella porque es una de las canteras más poderosas que hay en España, además. Y yo creo que David Gallego, lo que ha traído aquí a Gijón, pues ha sido un poco ese proyecto porque no es difícil decirle que no al Sporting, es un club golosina, un club caramelo, muchas cosas. Lo difícil es aceptar en estas condiciones y apostar por este equipo de cantera como sacó el primer día, que se le vio que sacó gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, para la gente que creemos un poco en esos valores de la identificación con el club, más que de cantera o cualquier otra cosa, la identificación que tenemos futbolistas con el club, yo creo que este entrenador, y hasta el día de hoy, pues bueno, yo creo que lo que decía Jorge, ¿no? Ves un estilo de juego, un patrón de juego, sabemos más o menos el estilo que quiere darle al equipo, son tres partidos, apenas no hemos visto nada, pero sabemos que es un estilo de juego, que cuando no tienes el balón, pues trabajas bien la presión y cuando tienes el balón, pues tienes unas posiciones largas y siempre buscando la posibilidad de crear una ocasión, ¿no? Y a mí, bueno, yo estoy muy ilusionado, muy esperanzado. A lo mejor renové tarde y a lo mejor tenía que haber puesto otra opción, no es broma. Pero encantado de ver al equipo, a veces uno se pellizca los ojos, ¿no? Cuando había el Sporting en la tercera jornada de líder, pero bueno, yo creo que... No, no, y lo que tú dices, no solamente de líder, sino jugando con Grajera, con Pedro, con Pablo García, con Bogdano, que viene de fuera, lleva años en el filial, con Canteranos en el banquillo, con Pelayo Morilla, Borja, Manu, es decir, parece que ilusiona más ver a esta gente. Y Villerosas también. Y Villerosas. Este centro del campo, cuando hace un año veíamos a vos, a Kofi y a Hernán Santana, dices tú, pues muy bien, pero prefiero... Para quedar décimo terceros, yo siempre digo, prefiero quedar con los míos que con los cedidos de no sé dónde o con los que vienen de no sé dónde más. ¿Con qué te quedas este inicio Liga de tú, Jorge? ¿Cómo explicas este inicio tan fuerte del equipo? Bueno, a mí, como estábamos hablando, el entrenador yo creo que es básico, ¿no? Es un entrenador que está acostumbrado a jugar o a tratar con gente joven, gente de la cantera, y eso se nota, ¿no? O sea, me parece que fue contra el Girona, que hemos jugado con siete jugadores que venían de la cantera, que han pasado por el Sporting B. Eso tiene mucho que ver. Y además que ha sentado, como hablábamos la temporada pasada, a vacas por el vestuario. Perdón, eso tiene matices porque, por ejemplo, Manu García nunca estuvo en el Sporting B. Pasó del cadete al City y ahora volvió. Pero bueno, que ayer está un mareo, pues sí, son Javi Fuego, Manu, Borja, Pablo, Bogdan, Pedro, Grajera en la segunda parte, Gaspar y luego Pablo Pérez. Al final de los 14 o 15 que jueguen, 9 o 10 pasaron por la cantera. Y eso, yo creo que se identifica mucho a la gente y más encima van primeros. Pero aunque fueran octavos, diríamos, coño, pues por lo menos son los nuestros y a ver qué pasa, a ver quién sale, ¿no? Es otro Sporting de los guajes, bis. Entonces esperemos que tengamos el mismo resultado, ¿no? Ahora hay el Sporting de los niños. Hay que acabar diciendo, hombre, para cambiar el... Y luego, es que es un... Yo lo que estoy viendo es que es un entrenador serio. O sea, le ha transmitido seriedad al equipo. Tenemos un equipo muy similar, prácticamente igual que el del año pasado, más jugadores que ha subido del B. Y le está sacando partido, le está sacando rendimiento. Entonces, entiendo yo que el entrenador es un... Bueno, pues tiene dos cosas, ¿no? Primero lo psicológico, que además yo creo que el haber ganado estos tres partidos psicológicamente les viene muy bien, para creérselo. Oye, podemos ganar a cualquiera. Y luego el darle un sentido al juego del Sporting. Hablábamos de Euros. Es que el juego que tenía el Sporting, a Euros no le venía bien. O sea, aquello que era el pelotazo, patapungi, para arriba, a Euros no le viene bien. A Euros le viene bien juntarse con Manu y los toques. Y Manu lleva unos cuantos pases interesantes y es lo que le viene bien, ¿no? Y luego los fichajes que se han hecho... A ver, el Kúmich, que lo vimos el otro día, tiene buena pinta. Yo creo que el domingo va a ser titular contra el Almería, por la tarjeta roja de Gaspar. Y vamos a tener dos bandas con dos extremos, que es algo que llevamos pidiendo años. Dos extremos puros, que son Aitor y Kúmich, en este caso, ¿no? El otro fichaje que se ha hecho, que es el lateral izquierdo, Saúl, que yo creo que va a venir a hacerle la competencia un poco a Pablo, ¿no? Pablo que ha hecho un inicio de temporada tremendo, igual que Bogdan. O sea, lo de Bogdan ya lo sabíamos el año pasado y lo está demostrando que es un jugadorazo de los pies a la cabeza. Y bueno, ahora se comenta que se va a intentar un delantero, ¿no? Está interesado un campuzano, que es un delantero joven del español, que el entrenador gallego ya lo tuvo en sus filas. Yo no le conozco, pero si David Gallego lo ve bien, lo conoce bien y cree que puede aportar más que Álvaro, incluso que Uros, aunque ahora empezó metiendo goles, pero todos le conocemos los dos años que llevaba aquí en el Sporting, pues bueno, yo creo que seguramente vendría a aportar. Pero para eso tiene que haber más salidas. Neftalí, por supuesto, y luego a ver qué pasa con Álvaro Vázquez o Carmona, si a última hora de que el lunes a las 12 de la noche cuando acaba el mercado hay novedades. Pero bueno, está en el Javier Rico. Neftalí se lo podría llevar Torrecilla a Bélgica, ¿no? Oye, el que piensa que es un fechazo muy bueno, por eso, o por qué José Alberto no lleva cordero, tal problema en segunda vez en Marbella. Pues sí. Tan bueno que era aquí, y para otro equipo no lo quieren. Da que pensar, da que pensar al final esas declaraciones, la famosa maldita hemeroteca que al final deja a todos mal, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Oye, mencionaba antes Lolo lo de los abonos, que deduzco que no has sacado la opción A, porque dices que ahora me pasa a mí que yo tampoco saqué la opción A, saqué la B, y ahora me estoy casi arrepintiendo porque digo yo, oye, como subamos a primera, mira qué pena, ojalá pague el abono del año que viene y lo suban a lo que sea, si subimos a primera. Pero tú sacas la opción B, Lolo, y por lo que te veo, Jorge, tú la opción A, ¿no? Yo al final me convencieron para sacar la opción A. Es un abono Loto. Oye, pues mira, le damos yo por lo menos a la Fundación, y bueno, pues el año que viene aceptemos, pues saldrá gratis el abono. Que por cierto, que la Fundación está haciendo, no se habla casi de ella, pero hace una labor fantástica, ¿eh? Germán Robles. En otros países. Está haciendo un trabajo, está la marca Sporting, la escuela de fútbol de Mario, reconocida a nivel internacional en montones de instituciones de un nivel de Microsoft, de la Universidad de Moscú, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y está haciendo un trabajo que no se destaca lo que se debería, un día hablaremos largo y entendido de ello, porque está abriendo puertas, está consiguiendo, no sé si recursos, pero al menos que la marca Sporting sí se conozca, que aunque estemos en segunda, esté trabajando como si fuera un club grande de España, y empiecen a verlo como un club grande. Pero bueno, cada uno escogió la opción. Lolo, tú, eso de donar dinero, vale, a la Fundación, pero al final es al club, al final es a... Es que date tus fines perres que te corresponden el año pasado, dijiste que no hay, ¿no? No, hombre, es para demostrar mi cedidad y que se aseguren que en los tres próximos años voy a seguir siendo abonado, ¿no? Bueno, a mí... No, decía Camilo, que me surge una duda con la renovación, al final no deja de ser un crédito que hacemos los abonados al Sporting. Es un préstamo a 0% de interés. Otros equipos lo que han hecho es pagar un adelanto, 50, 100 euros, y en el momento que se pueda acceder al campo pagan el resto del abono. Era una buena opción esa, ¿no? Pero yo la pregunta que me he hecho y, bueno, nadie me ha sabido contestar es los partidos que no se juegan de esta temporada, ¿cómo lo van a devolver? O sea, ¿va a ser otra vez un porcentaje en los próximos 20 años? Entonces, no, el caso de Lolo o el mío, que es en tres años, el año que viene los partidos este, hacemos otros tres años y ya tenemos seis años de abono fijo porque si los seguimos refinanciando, pasan 20 años y siguen debiendo menos dinero de esos partidos, ¿no, Lolo? Sí, a ver, yo entiendo que la situación es difícil, tengo este tema de los abonados porque supera un poco lo que es las competencias de los equipos y de los clubes a la hora de poder saber cuándo te puedes incorporar al campo, de cómo va a ser el porcentaje, el aforo, toda esta historia. Pero sí es verdad que yo he visto a clubes que han hecho guiños importantes a sus abonados, a su masa social y otros, bueno, pues no no miro a payos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no quiero decir en este caso que sea el Sporting, es verdad que el Sporting rectificó en su momento y ofreció muchas opciones a la hora de la renovación, pero sí en líneas generales reconociendo que los abonos en este momento es una de las fuentes de ingresos más importantes que tienen los clubes, es una cosa... En segunda sí, en segunda sí. En segunda, claro, que este club, lógicamente, la masa social que tiene es importantísima, importantísima, a mí todavía me sorprende ver que haya tantísimos abonados, ¿no, en el Sporting? No por otra cosa, porque bueno, esto es un préstamo a ciegas completamente, porque no sabes cuándo vas a ir a ver el fútbol y que cerca de 16.000 personas hayan depositado esa fe ciega, pues me parece que es otra prueba más de lo que es el Sportinguismo en esta región y fuera de esta región y creo que, bueno, que se tenía que haber hecho un niño de otro tipo, ¿no? No sé, son tonterías, pero... Mira, os confieso una cosa, y yo tengo mascarillas aquí para repartir, pero sacan la mascarilla y qué mínimo, un detalle de una mascarilla por cada abonado, por cada carne al club, no les supone auténticamente nada y para los críos que al final es quien más los disfrutan y los que más se enorgullecen y aparte, pues bueno, si estamos en contra del pirateo y toda esta historia, pues qué mejor que llevar un producto oficial del club, ¿no? Y siempre va a traer a otro, no sé. Le sale a dos euros la mascarilla, tres o uno, lo que sea. Hubiese sido un detalle muy chulo del Sporting, además, cuando vuelva al público a la mañana, todo el mundo con la mascarilla del Sporting. O un botecito de hidrogel, de este de manos, que no cuesta tampoco nada. Y a mí me consta, por ejemplo, que tuvieron ofertas a buen precio para decir, oye, regálalo a los abonados y te lo dejan a tal precio. Pero bueno, ya ves que los detalles en ese sentido, los gestos, los guiños a la afición, solo es cuando hay campaña de abonados, pero simplemente de palabras. Salma, la afición es lo más grande, pero luego, que la afición pague dinero por adelantado. Por ejemplo, haciendo un cálculo, mi abono cuesta 380 euros. Llevan dos partidos y divido entre 21 y me sale a 18,09 por partido. Como llevan dos partidos, a mí ya me deben 36 euros con 19 céntimos ya para el año siguiente. Acumulado del 8% en el año que viene y el siguiente, que decir, al final se va a acumular dinero por adelantado que está pagando la gente porque hemos estado ahí hasta 2021-2022. A ver cómo va a ser esto y cómo no se pueda ir en toda la temporada y luego hay otra que ahora como hay preferencias, ¿no? El que tiene la opción A tiene preferencia para en caso de que solo pueda haber un tercio o una pequeña parte del aforo para que vaya al campo. Si yo que ahora soy opción, somos segunda opción, ¿no, Lolo? Me parece. ¿Ves? Somos segunda opción. Si entran 5.000 personas y tienen preferencia a los de la opción A, digo yo que ese partido nos lo tendrán también que descontar porque querríamos haber ido pero como no se pudo, ¿no? Digo yo que al final nos van a devolver casi el abono entero el año que viene, ya verás, así pasó. Yo tengo curiosidad de saber de esos 16.000 abonados que han renovado que como decía Lolo, es tremendo, o sea, en segunda división con la que está cayendo de que no puedes ir al campo y coronavirus. Es un escándalo, es un escándalo que haya tanta gente que haya sacado y no se han abierto todavía las altas nuevas. A mí me hubiese gustado o me gustaría saber las opciones que han cogido, ¿no? O sea, cuántos han cogido la opción A, la B, la C, la D, bueno, así está las 7, ¿no? Tengo curiosidad. Pues mira, hablando con la gente la mayoría de la opción A o B como nosotros porque luego la C, la D y la otra la E o la cual era pierdes dinero. Uno te devuelve el 15%, otro el 20%, no llega al 23,8% y luego la última ya es que no renuevo y devuélveme la pasta que eso lógicamente tienen que hacerlo. Pero entre los que renovamos yo creo que la A y la B es la mayoritaria. Pero bueno, a ver, son políticas de club, nadie nos pone una pistola tampoco para renovar, es verdad que nos la ponemos nosotros, yo me la pongo a mí mismo. Dice, ¿cómo no voy a ser abonado del Sporting aunque esté en México, aunque esté no sé dónde? Mi número va bajando, yo aspiro a llegar a los 50 años para que me den la insignia de tal y como yo mucha gente, yo creo que quien se borró son los socios que van según vaya al equipo, un año bien, un año me hago, otro me borro, los que no tienen antigüedad y es verdad que, oye, 9.000 bajas o 8.000 son muchas bajas, pero teniendo en cuenta todo esto, que haya 16.000 tíos y tías como nosotros, que haya renovado sabiendo que no se va a poder ir, que no se sabe cuándo, que ya te van a deber dinero, que ya te deben del año pasado que van acumulando, me parece una fidelidad que yo creo que tienen que arrodillarse los jugadores, los directivos, todo el mundo ante la afición por esto, porque si no hubiera ahora la afición adelantado este dinero, igual son 2, 3, 4 millones de euros, a ver cómo hacían frente al pago de las fichas, del tope salarial, de los fichajes y de los sueldos. No se sabe el número de abonados de otros equipos en primera y segunda, pero yo estoy seguro que vamos a estar ahí en la cabeza juntando las dos divisiones. Seguro, seguro que sí. Bueno, volviendo al fútbol, bueno, dime, no, no, nada fácil, que fijaros, siendo la masa social más baja de los últimos años del Sporting, desde hace muchísimos años, no quiero recordar cuándo fue la última vez que bajamos de los 20.000, desde el preciado, yo creo, desde la época de preciado, desde el principio preciado, pues ten en cuenta que con estos socios que somos actualmente, ciegamente y a ciegas el Renovando, llenaremos campos del Getafe, del Eibar, del Leganés, es decir, por poner tres clubs, bueno, el Leganés está en segunda este año, campos que están en Huesca, Huesca, Cádiz, aunque en Cádiz tal, pero también son menos que aquí, es que tú fíjate, 16.000 abonados, dicen, se ha filtraba por ahí la cifra, a una media que puede ser de 250 euros el abono, más o menos, hay fondo joven o tribunona, con 250, son 4 millones de euros, 4 millonacos de euros, de dinero, que si no está la gente por la labor, a ver cómo afrontan, porque esto igual es el 30, 40% del presupuesto, que en primera como te dan 50 a las teles, 4 millones, pero en segunda, cuidado que si es un buen dinero, en fin, cada uno es libre y la afición del Sporting mayoritariamente ha decidido continuar, otra parte no, pero sabiendo las circunstancias, al menos, no nos engaña nadie ya ahora, ni nos pilla de sorpresa, que digo yo, volviendo al fútbol, Almería, Almería que ha hecho un plantillón, que tiene pasta, dinero, casi sube, juega un partido, gana 0-2 frente al Lugo casi sin despeinarse, no sé, piedra de toque importante, Lolo. Sí, lo que pasa es que, sabéis, yo soy, bueno, yo y todo el mundo dicen, yo soy muy de dinámicas y esta dinámica que tiene el Sporting, pues lo que hace es afianza a los jugadores, afianza al equipo, afianza lo que es a los chavales jóvenes, a los que están jugando, afianza a los que se incorporan, afianza a nuestro delantero centro, que las está enchufando y eso de las dinámicas es importantísimo, y entrar en un partido importante y una dinámica ganadora te da como un plus, ¿no? La Almería solo jugó un partido, si no recuerdo mal, y ese partido, bueno, pues ganó fácilmente, sin apenas problemas, pero bueno, le falta ese rodaje. Y otra cosa que además que yo veo en el Sporting que hacía muchísimos años que no veía que ganando los partidos, los partidos acaban en el campo rival, acaban en el área rival, tanto los tres partidos acabamos con el balón cerca del área del equipo contrario, ¿no? Y eso demuestra dos cosas, primero, la idea, o el talante que quiere seguir el entrenador en un campo de fútbol y luego que el equipo físicamente anda, anda, porque esas futbolistas realmente que andan y se han recuperado futbolistas importantísimos como, por ejemplo, Javi Fuego, ¿no? Javi Fuego, estos tres partidos, está cumpliendo y asumiendo ese rol que se esperaba de Javi el año pasado, ¿no? Y esos son, esos pequeños tales y esa dinámica que yo creo que hoy en día el Sporting, tú ves los presupuestos, ves los futbolistas, ves la plantilla y puede entrarte, jugamos contra la Almería, ¿no? Vale, sí, pero la dinámica que tienes en este momento a estos futbolistas actuales que tienen esta plantilla le da un plus y ese plus hace que tengamos que ir a jugar a la Almería sin ningún complejo. ¿Qué pierdes? Oye, pues mira, perdiste, ¿no? pero yo estoy seguro de que este equipo va a dar la cara durante todos los partidos de la temporada. Podrá tener partidos malos, mejores o peores y el carácter del entrenador y a mí me dicen gente cercana y que lo conoce, me han dicho que es un entrenador de carácter, con lo cual con él o se entra o no se entra, es decir, y él a ruedas de prensa lo comunica bien, siempre lo dice, hay ciertas cosas que no se negocian, hay que trabajar y tal y bueno, yo soy de ese perfil de entrenador, yo reconozco que me identifico mucho en ese perfil de entrenador del esporte y del sacrificio y equipos como la Almería que tienen un plantillón y que quizás puedan salir de un campo más relajado o sea, dominar más el partido pues se pueden llevar una sorpresa y plantarles cara que aunque lo veamos mal el Sporting no es el favorito cuando va a jugar contra Almería aunque en la historia debería decir otra cosa. Por desgracia no, ahora hay un Sporting Elche en Copa del Rey y el favorito es el Elche o el Eibar o el Leganés o el Español, bueno, el Español siempre lo hubiera sido. En fin, Almería, ¿qué te esperas? Jorge, ¿firmas el empate por ejemplo o el empate a cero para seguir con la empatibilidad? No, no, yo creo que ahora vienen dos partidos que bueno, se va a ver a los Sporting. Del otro ya hablaremos largo y tendido. pero era por contextualizar que es Almería que yo creo que es uno de los equipos que van a estar ahí arriba al final de temporada. Es un equipo que ya el año pasado se metió al playoff, bueno, estuvo ahí. Este año han vendido al jugador top por un montonazo de millones, creo que fueron 25, si no me equivoco. Y tiene un equipo. Creo que es un buen momento para acogerlos. Ha pasado como con el Girona, ¿no? El Girona va a ser otros equipos peligrosos, pero los has pillado en el primer partido de ellos y les has ganado bien. Y sin escuadrón, era perfecto eso. Sí, y el Almería yo creo que es un momento para pillarlo. También lleva un partido solo, todavía, bueno, se está formando el equipo y somos los líderes ahora mismo. Somos... El Sporting se tiene que hacer respetar, ¿no? Y tienes que ir al campo así, o sea, que se te respete. Eres el líder y vienes a ganar. Y estoy de acuerdo con lo que dice Lolo. Es que se ve un equipo que sale a ganar y a morder durante todo el partido. Ya vayas ganando o vayas empatando, se le ve que van buscando el gol continuamente. Lo que decía el otro día contra el Girona o contra el Cartagena es que ibas ganando 1-0, 2-0 y seguían atacando, seguían buscando. No era como los equipos de las dos últimas temporadas que se encerraban atrás a esperar venir al rival. Claro, al final te empataban o perdías. No, no. Se les ve acabando, como decía Lolo, los partidos en el rival. Esa es la principal... Yo creo que ha sido un partido complicado. Yo creo que se puede ganar y se lleve de líderes. Y eso es lo que me motiva mucho es ver el equipo que eso, no se echa atrás, hasta... Va en el perfil del entrenador. Si visteis el mirandés Oviedo con José Alberto iba ganando el mirandés y se echó atrás, se echó atrás y en el 90 y tanto se empató el Oviedo. Es que eso nos pasa un montón de veces. Yo creo que es mentalidad del entrenador y David Gallego no, porque marcó contra el Girona al Sporting, 10 contra 10 y siguió, metió el segundo y siguió que Koumich casi marca el tercero. Girona también atacó algo, pero no vemos que el equipo dé un paso para atrás como daba con Baraja, como daba con Jukic, como daba con José Alberto y yo creo que defiende mejor, pero también tiene más mordiente, tiene más ganas de sentenciar los partidos, de ir a por el rival y de hacer más cosas, ¿no? Y hay una cosa, o sea, estamos viendo que ha encontrado una base de equipo y está jugando titular el mismo equipo en todas las jornadas, ¿no? Eso también es algo que yo siempre he dicho a favor, tienes que encontrar un equipo y no ir haciendo experimentos todos los partidos, como se han hecho en anteriores temporadas, sino tienes una base y sí, oye, la irás cambiando por tema de lesiones, por sanciones o porque contra un equipo, bueno, pues puede haber cosas puntuales, por poner un ejemplo, que en vez de Pedro, digo, que en vez de Javi Fogo juega la jera o cosas muy puntuales, pero que no sea cada partido cuatro o cinco cambios, que no sabes por dónde tirar. Otra cosa que estoy viendo de este entrenador es que está poniendo a los jugadores en su posición, o sea, no está haciendo experimentos de repente a un medio apunta ponerlo de extremo o un delantero ponerlo de defensa, ¿no? A cada uno lo sitúa en su sitio, que eso también dice mucho a su favor, ¿no? ¿Tenéis ganas de ver a Nicolás Kúmich, Lolo? Bueno, a ver, tú como eres coleguilla de Gaspar, como juega bien, le perjudica, pero veremos al fichaje, ¿no? Sí, a ver, es un futbolista que bueno, que el otro día se vio dos cosas, ¿no? En los tres o cuatro detalles que tuvo, que es muy rápido y que va a puerta, o sea, que enfoca a portería. Es un futbolista que si visteis en la jugada que se la saca el portero, va directamente a portería y si es verdad que la que salieron andó un poco lenta, pero vamos, es un tío que es rápido e incisivo y yo creo que el Sporting, fijaros, este entrenador, a diferencia de otros años, pidió dos, bueno, jugar por las bandas, ¿no? Tanto tenemos dos jugadores rápidos, pero dos jugadores que van hacia adentro, ¿no? Tanto Heitor como Kúmich en este caso, porque Gaspar es otro perfil, Gaspar se puede adaptar a diferentes puestos de la media punta hacia adelante, pero por ejemplo estos dos jugadores han aportado, pero sobre todo si os fijáis hemos perdido uno que era una de las señas de identidad contra los entrenadores que era defensivamente ser un equipo fuerte porque el Sporting es verdad que no encajó goleadas en los últimos años, yo no recuerdo que le hayan metido una goleada, habéis perdido partidos pero no les encajó goleadas y el equipo defensivamente siempre estuvo bien armado, pero una defensa totalmente nueva porque excepto Babin, tanto Bogdan como Pablo son recién llegados y Borja también casi recién llegado porque el año pasado apenas tuvo participación en el equipo, tienes claro dos puntales pero es el esqueleto del equipo, si os fijáis Marinho, Babin, Javi Fuego con Pedro y Bayubieles, tú tienes esa columna vertebral del equipo, la tienes asentada, la tienes afianzada, tenemos un poblista que yo creo y siempre lo dije, yo reconozco que esa quinta es mi ojito derecho que es Pedro que marca la diferencia en el sentido de que es un futbolista diferente, que es un futbolista que si está enchufado te aporta, te da cantidad de cosas y el ejemplo fue la falta de Cartagena, el golazo de José de José García es un golazo pero está tocada el balón de maravilla, va plana, bien pegada con la fuerza justa y acababa de salir, que no había todavía tenido contacto con el balón, no le hizo falta, según tal, le pegó el perfecta y jugada de siete metros, como dicen mal o mal, salga ese terapinante y él salió, toca Ramona, se tiró en la falta y la puso bien tocada y tal, esos detalles, ese financiamiento de esta columna vertebral, Yudievich le pega el otro día de treinta metros y la mete por la escuadra, el año pasado lo hubiese mandado a la feria en esa misma posición, entonces, yo creo que eso es lo importante, entonces, estos futbolistas que vienen, tanto por un lado Saúl como por otro lado pues el Koumich, son futbolistas que van a entrar rápido en el equipo, que van a complementar, que van a estar y hay una diferencia en el fútbol, que yo creo que lo comentamos el año pasado, que es que los partidos juegan sin la presión medioambiental y eso es un cambio importantísimo para muchos futbolistas, especialmente para los clubes que tienen gente joven, porque no sienten esa presión del público, del susurro, del fallo, del qué dirán, del... es decir, que te mediatiza un poco, ¿no? O la presión ambiental pues de jugar un campo como Cornellá o puede ser un campo como... O Raltartiere en una semana. Y eso a nosotros nos da un plus porque yo siempre dije que esta jornada y bueno, ahí está la meroteca, como suele decir, esta jornada de juveniles que estaban en el Sporting para mí es una de las mejores jornadas que fue el equipo que quedó su campeón de Copa del Rey y que quedó campeón de Liga de Grupo. Es una jornada buenísima de futbolistas que llevan jugando muchísimos años desde Alevines que tienen mucha calidad y que lo único que tienen que dejar es que... Bueno, pues que... que fluya el equipo, ¿no? Por de alguna manera. Acompañado de esa luna vertebral, yo creo que cualquier futbolista que venga, sea quien sea con un mínimo de calidad, se va a adaptar y adoptar bien a las cualidades de este equipo. No, y esta jornada le sumas Manu García que ha vuelto, que encima era de su misma quinta, más o menos, ya jugarán juntos. Nacho Méndez que está como está el caso el tema que por cierto que os parece lo de Nacho, hace bien el club, hace mal. ¿Quién tiene la culpa de esto que pasa, Jorge? Yo no entiendo muy bien la situación, o sea, yo creo que es un jugador válido. Sí es cierto que no ha despuntado, o sea, ha tenido partidos muy buenos, pero ha tenido otros partidos que ha desaparecido. Yo al final no entiendo muy bien lo que está pasando, o sea, porque hay fuentes que dicen que es que él exige un mínimo de minutos a jugar por temporada, o que va de estrellita. El Sporting, bueno, pues como lo voy a perder, pues para qué voy a usarlo, no entiendo muy bien. Yo creo que es un jugador válido para el Sporting, vamos, es sustituto de Manu o de Pedro, que ha demostrado que vale, o sea, ha demostrado que juega bien, que ayuda al equipo, y un jugador así no entiendo cómo lo tenemos despenestrado. Pero entonces tú, si no renuevas, si sabes que va a firmar el 1 de enero por otro equipo, ¿tú le utilizarías hasta el final de contrato toda esta temporada? pero es que, ¿por qué obliga a que renueve ya? ¿Tienes hasta enero para negociar con él? Bueno, pues mientras negocias, úsalo. Lo que no entiendo es tanta prisa. Vale, el 1 de enero no renueva, sigue igual todo enrocado. ¿Tú le pondrías a jugar el 2 de enero? ¿Por qué no? Si juega y demuestra que es válido para el equipo, es jugador del Sporting hasta el 31 de junio o de julio, para mí es un miembro más del equipo. Aparte de que lo que se está haciendo y bueno, por lo visto lo hace, lo ha denunciado y ha mandado un burofax al Sporting, es que lo que no puedes hacer es apartarlo. Él tiene un contrato. Él no está apartado, él está. Otra cosa es que David Gallego y además ahora por motivos de coronavirus incluso puede argumentar eso, dice, divide un poco al grupo y 20 por aquí y 10 por allá. No me caben todos. Igual que está Neftal y Manzambi, está Hernán Santana o estaba. Es decir, no está apartado, le está trabajando y le dan que hacer todos los días cuando va a entrenar. No está diciendo vete tú solo ahí con el staff. Yo no haría esto con un jugador mientras esté en tus filas. Yo no sé lo que hay de trasfondo, ni lo vamos a saber porque al final cada uno cuenta su versión, pero yo, mientras tenga contrato con el Sporting y sea un jugador válido que ha demostrado que puede hacerlo bien, yo seguiría tirando de él. Y tú, Lolo, como entrenador, ¿te has encontrado con algo así? Bueno, no creo que a nivel de fútbol base pase esto, pero ¿qué harías tú? A ver, mi experiencia me dice que no tengo opinión y me explico por una razón. Es decir, no tenemos... No, es que nos faltan todos los datos y tiene que haber algo más, ¿no? Es decir, yo estuve en esa casa como sabéis dos años y cerca de gente de la Secretaría Técnica y muchas veces los silencios de las cosas tienen un porqué. No sabemos el trasfondo, no sabemos si hay problemas con los representantes, si puede haber problemas de exigencias que el club no puede cumplir, no sabemos si el futbolista va por otro lado. Yo, si estuviese mi plantilla, yo con todos aquellos que tengan ficha profesional y estén a mi disposición, yo contaría con todos, lógicamente, porque, bueno, es un trabajador más de la casa, es un trabajador más del cual no puede renunciar y tienes que contar con él y Nacho, encima, futbolista que ha tenido una participación importante en las temporadas anteriores, ¿no? Pero lo que es la renovación, hay una infrahistoria que es el que no conocemos, que tiene que ser mucho más complicada de lo que parece, porque también se habla de Cristian Salvador, ¿no? Que está un poco en una tesitura muy parecida, sin embargo, Cristian está entrando en dinámica del equipo hasta que se lesionó. No sé, no me atrevo a decir lo que pasa más allá, lo que sí puedo decir es que de cara al futbolista, y me pongo ahora a la piel de la futbolista, pues es complicado porque a la situación que estás no participando del rol en el equipo que tú crees que debes tener, el equipo está funcionando, con lo cual hacerse con un puesto a partir de ahora, salvo lesión o con un giro complicado, va a ser muy difícil entrar, porque encima la gente que está en el medio del campo está funcionando y muy bien y tienes tres futbolistas, dos futbolistas muy jóvenes, como son José y Pedro, y una experiencia de Javi Fuego. Acabo diciendo, me extrañaron las declaraciones de Javi Fuego corroboradas por David Gallego esta semana pasada, la semana pasada, cuando hablaba de lo que es joven y lo de ser profesional al 350%, 24 horas al día y durante el tiempo. Yo creo que fue una llamada velada, interna, un código del vestuario que se habló y que se dijo y me extraña que un futbolista como Javi Fuego que se le podrá discutir en el campo de fútbol pero que es un profesional, lleva desde los 18 años siendo un futbolista profesional y en qué plantillas, en qué club jugó, cuando dice eso después de haber conocido tantos equipos de fútbol pues es que alguna cosa habrá visto que no le habrá encajado. Marín también corroboró las palabras de Javi Fuego. Marín, yo creo que igual están un poco moscas con él porque igual está mal asesorado, es un chaval joven o pretende o el entorno cree que era Maradona o a Messi le tuvieron que obligar a quedarse pero es Messi, obviamente va a jugar. Pero claro, Nacho Méndez no, no es el mismo caso, igual está desmotivado y lo de que no vaya convocado igual es simplemente pues que como está desmotivado no le va a entrenar bien dice pues no te puedo convocar, no estás al 100%, aunque sea de cabeza o de lo que sea. No lo sé, lo desconozco porque no nos estamos pudiendo ver entrenar pero bueno, a ver en qué queda todo esto. El caso es que hay partido el domingo a las seis y cuarto de la tarde Almería Sporting luego domingo siguiente nueve de la noche Oviedo Sporting pero ya hablaremos de ese derbi la próxima semana. Jorge Urlé, Partido Popular y Manuel Iñarra, Ciudadanos, muchísimas gracias por estar una temporada más en este reestreno de la tertulia de políticos esportinguistas cada viernes aquí en la sintonía de la hora rojiblanca. Gracias a los dos y nada, nos emplazamos para el viernes que viene. Es un placer, encantado y un día tenemos que hacer un monotema del VAR que creo que puede traer cola. Pues nada, buscamos algún árbitro que lo defienda o alguien y le vamos toda esa opinión contra él. Gracias señores, hasta la semana que viene y buen fin de... Chao. Un abrazo.